Gracias, más que agradecernos ustedes, nosotros y yo en lo personal les agradezco a ustedes el que me incluyan en esta celebración. Quiero felicitar a la universidad porque independientemente de la labor que hacen al educar a la comunidad, es importantísimo el que ellos también contribuyan para que los mexicanos, los hispanos en general, no pierdan las tradiciones de los países en los que nacimos. Definitivamente la educación es la herramienta fundamental para que podamos sobresalir como sociedad y insertarnos en la comunidad. Por tanto, realmente los felicito, felicito el tiempo que le dedican a estas actividades. Tomemosle todos la palabra al concejal y el próximo año pidámosle más para que apoyemos juntos este tipo de eventos en la medida cada quien de sus posibilidades. Te felicito de verdad. Gracias, gracias. Es una celebración fabulosa por el colorido, el significado y el intento por mantener vivas las tradiciones mexicanas que en este caso es el Día de Muertos. No solamente un saludo, sino mi felicitación. Realmente el trabajo que hacen las instituciones educativas es fundamental para el desarrollo de la sociedad. Y en este caso en particular, en este tipo de eventos, pues bueno, es un esfuerzo adicional que hacemos todos los que estamos en este lado del mundo para mantener vivas las tradiciones, en este caso de México.